y buenas tardes dios y patria ahí se le están brindando los primeros auxilios al señor soldado regular el cual fue herido para acá arriba no, 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 tiralo para acá, para ese lado La otra pierna. Ahí hay un busepuesta derecho. Derecho. El pie, el pie, el pie. ¿Cuál? Estírame, por favor, no lo puedo mover. Estiré ese pie, estíralo. Ahí. Ahí. Gracias por ver el video